¡Blake! ¡Hoy vamos a jugar con las espadas! Hay que hacer un duelo. Hay tres oportunidades. El que pierde a las tres, pierde. Y el otro, gana. ¡Fuera round! ¡Felida! ¡Gané! ¡Segundo round! ¡Aaah! ¡Empate! La tercera, aquí se decide todo. ¡Debo de ganarlo! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder! ¡Wow! ¿Cuáles son estas más liradoras? No sé, pero están de lujo. ¡Sí, están padrísimas! ¡Hola amiguitos! ¡Yo soy Alessandro! ¡Y yo soy Blake! Y el día de hoy vamos a jugar con... ¡He-Man and the Masters of the Universe! ¡Woo! ¡Aquí tenemos figuras de He-Man, tenemos chiquitas, con vehículos y grandes! ¡Vamos a jugar! ¿Alessandro, sabías que Esqueleto es el archenemigo de He-Man? ¡Sí, sí sabía! ¡Además te quiero llevar a mi trampa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caíste en mi trampa, He-Man! ¡No, no puede ser! ¡Bueno, te voy a derrotar con mi Power Attack! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Derrotaste a mi serpiente! Oye, Alessandro, ¿pero dónde lleva ese túnel que está dentro de tu cuarto? ¿Qué? ¡No lo había visto! ¡Vamos a investigar! ¿Cuál es esta época? ¡No sé, pero hay radios! ¡Hay discos, hay bocinas, hay lo de todo! ¡Wow! ¡Estos son los muñecos de la serie de Netflix, Revelations! Ahora vamos a jugar con los juguetes. Recuerden que no se puede jugar brusco. Y además, son coleccionables y épicos. ¡Bueno, vamos a jugar! ¡Voy a derrotar! Alessandro, ya llegaron Coldplay. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, amigos! ¡Eso fue todo por hoy! ¡Espero que les haya gustado el video! ¡Denle like, no dislike! ¡Suscríbanse a que le hagan la campanita de notificaciones! ¡Para no perderse ningún video! ¡De la Mejor Juguetaría de Liverpool! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!